Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar. Estamos inaugurando el primer centro de orientación y fortalecimiento integral para las personas afrobogotanas. Confía en el marco de una estrategia de la administración del alcalde Enrique Peñalosa con el propósito de recuperar la confianza de las poblaciones afros, pero adicionalmente de ampliar el diálogo entre toda la ciudad con respecto a lo que representa la diversidad cultural de la ciudad. Y en ese sentido es muy importante reconocer los aportes que ha hecho la comunidad afrodescendiente. El centro Confía será el lugar en donde podremos empezar a visibilizar nuestra historia, la manera de ejercer la ciudadanía, los retos que nos implica una Bogotá mejor para todos. Y por eso vamos a tener este Confía que inauguramos hoy, vamos a tener Confía móvil, vamos a tener Confía virtual. ¿Por qué? Porque queremos llegar a todos los rincones. ¿Por qué? Porque queremos afectar a todos los grupos de edad de toda la población afro, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores. Será un espacio de fortalecimiento a la comunidad y a las organizaciones de base que hacemos presencia en el Distrito Capital. Esto de alguna manera visibiliza nuestro trabajo y nos empodera más en el compromiso que tenemos hacia nuestra comunidad. Este es un mensaje claro de apoyo a la población afro y por supuesto será el primero de 10 espacios que abriremos y entregaremos en la administración del alcalde Enrique Peñalosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!